Estamos en el hub principal de crecimiento, que busca convertir a Argentina en un hub cripto internacional. Somos uno de los pocos países reconocidos en el mundo por la innovación que hacemos, los unicornios que lanzamos con nuestro ingenio argentino. En estas mesas que hay acá al costado hay gente de Estados Unidos, de Europa y todos quedan postinados por Buenos Aires.